Esta curiosa discusión empezó hace tres años, cuando José Luis de 34 años y con cáncer en la sangre se vino para Medellín a continuar con su tratamiento médico y para movilizarse se trajo esta bicicleta eléctrica. Todo iba normal hasta que en enero pasado un agente de tránsito lo multó por mal estacionamiento y por no tener licencia de tránsito SOAT y revisión técnico mecánica. Ellos aseguran que mi bicicleta debe tener los mismos requisitos de una motocicleta la cual no aplica. Con la impronta de la DIAN y el documento de propiedad donde se registra que es una bicicleta eléctrica, José Luis intenta que la Secretaría de Movilidad reconozca sus derechos de no portar placa y no tener que tramitar licencias y los otros documentos que la acreditan como una moto, porque insiste que su vehículo es una bicicleta. En seguida soy abordado y me amenazan con quitarme mi bicicleta a pesar de tener toda la documentación que yo tengo. Para las autoridades de tránsito en Medellín, esta discusión sobre quien tiene la razón pasa porque el Ministerio de Transporte no ha reglamentado aún el uso de este tipo de bicicletas. Por eso, hasta tanto no haya normatividad, seguirá considerando este vehículo con chasis, pedales y motor eléctrico como una moto. José Luis insiste que hay que garantizarle el derecho a la libre movilidad y para eso insiste y con papeles en mano y ante todas las autoridades que esto es una bicicleta y no una moto. José Luis dice que no se rendirá hasta que le reconozcan sus derechos. Puso una tutela y espera que la justicia le permita seguir usando su bicicleta eléctrica que compró en Hong Kong y le facilita la visita al médico. Puso una tutela y espera que la justicia le permita sea.